Bueno, ahora estás de campaña, sos político y en el medio, la semana pasada, saliste a denunciar campaña sucia. Sí. Y apuntaste directamente a Gustavo Sáenz. Y sí, porque, a ver, pero sí fue la segunda línea. Pero a ver, Daniel, ese tema ya está terminado. Ya está, ya se dijo, dije lo que tenía que decir. Todos los periodistas, ¡ay, nombre y apellido! ¿Qué no? ¿Nadie da nombres y apellidos? O sea... Sí, no es común acá. Ah, entonces... Hay que decirlo. Basta del periodismo pauta y digamos las cosas como hay que decirlas. Bueno, Gustavo Sáenz ahora pide que hagas una conferencia de prensa para desmentirlo. Pero antes que me lo respondas, escuchá porque él mismo te lo dice. A ver. Habló con Canal 11 y esta es la nota que daba. Con mucha tristeza recibí la noticia de esta acusación absolutamente injusta. No es mi estilo, nunca lo fue. Estoy hace mucho tiempo en política. Sí he sido objeto de campañas sucias donde han etiquetado a mis hijos en las redes sociales con barbaridades. Y la verdad que nunca fue mi estilo. El que me conoce sabe que soy un hombre de armonía, de paz, y de que las cosas se trabajen en conjunto. Me dolió muchísimo. La verdad me dolió muchísimo. Y como no tengo nada que esconder, lo llamé cuando me enteré de esto después de la conferencia. Y le dije, Adrián, me parece injusta la acusación. Yo no estoy en estas cosas, nunca estuve. No es mi estilo, vuelvo a decirlo. Y el que me conoce sabe que soy una persona de bien. Tengo hijos, tengo familias que han sufrido también en la política estos golpes duros de gente inescrupulosa que hace este tipo de campañas. Pero la verdad que me dolió muchísimo. Me dolió mucho porque cuando uno lo acusan injustamente de algo me parece que es doloroso. Y bueno, él entendió que yo no tenía nada que ver cuando hablamos por teléfono. Y después lo dijo en un programa a la noche, en Caracara, que él entendió que yo no tenía nada que ver. Ahora lo triste es que para decir que yo soy el culpable de algo, llaman a una conferencia donde va todo el mundo. Y para decir que yo no soy el culpable, lo dicen en un solo medio. Entonces creo que sería noble de su parte que llame a una conferencia de prensa. Ahora, no digo que pida disculpas porque no necesito disculpas de nada. Pero sí que le aclare a la gente que yo no tengo nada que ver en eso. ¿Vas a llamar a una nueva conferencia de prensa? No. Ay, voy a utilizar una frase del jefe de Ruperto. Ay, Ruperto, ¿en qué te convertiste? No, ya está. Tema pasado, tema olvidado. A ver, mi óptica está en la revolución del derecho propietario. Trabajemos ahí, trabajemos realmente por la gente. Le demos la posibilidad al salteño. Estas cuestiones son... Yo no voy a entrar en este juego. Pero vos le reconociste que él no tenía nada que ver personalmente cuando te llamó por teléfono. No. Entonces hay un ida y vuelta. Y bueno, está grabada la conversación cuando me llamó primero su secretario y me pasó con él. Está grabada. Y vos decís que no dijiste lo que Gustavo Sáenz dice. No. No. Y te ratifico. Toda la línea de Ruperto fueron los encargados de hacer esto. ¿Por qué le decís Ruperto? Gustavo Ruperto, para mí me gusta. Suena más lindo Ruperto. Bueno. Dani, acá lo que interesa es seguir trabajando con la gente. Está, está. No menosprecien al salteño.